Muy buenas amigos de youtube y hoy es un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos el segundo capítulo de Brim Rose Estamos a punto de enfrentarnos al enemigo, a Rufus, el hombre con la marca de cuervo Aquí está, con las chicas ¿Tienes una idea de cuánto tiempo he esperado por este día? ¿Hemos conocido, m'lady? No, espera, te parecen familiar ¿No viste a ti bailando en una ciudad en una ciudad deserta? Think back further I am Primrose Azelheart Primrose Azelheart? The young lady of the house, Azelheart My, how far from home have you come Do you remember now? Do you remember me? My house, my father Jeffrey Azelheart Yes, I remember him quite well The man knew how to handle a sword And he was no fool It wasn't easy to bring him down Though, bring him down We didn't For all his virtues, your father made far too many enemies It's not good for one's health, you see What crime would you lay at his feet? What could he possibly have done to deserve death? He came to know something which he had no right to know And it fell to my friends and I to sweep things back under the rug I see I see But surely you know well enough Strike against another And you invite a strike in return Is that so? This dagger has never left my side I have not relinquished it once Just as my memories of my father have never left me He always told me to be true to my beliefs To have faith in myself And never fail to carry out what I knew must be done You three bearing the mark of the crow I will kill you all That is the only thing I believe in now That is my reason for being Be prepared to meet your fate, crow You aren't the first to say such words to me And like as not, you won't be the last I will bury you As I've buried all the rest I am Rufus The left wing of the crow Now come Precious daughter of House Azelheart I will send you to your father's side Time for the bombs Tienes los secuaces Precious obsidiana I will send you to the first What is the hole that is done? I am ready 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 You hit her? A dagger? I think that's it No Letting my arrow fly I am ready Tampoco I am ready I am ready ¿Y el hacha? Tampoco. Vamos a seguir por los socios. Que los socios sí. Vamos a ver. Para la giratoria. Fuego de flechas. Muy flojo, eh. Muy flojo el inicio del combate. Parece que llegamos muy bien preparados, pero veo que el enemigo está bastante listo para ello. ¡Uff! ¡Uff! Esto no va bien. No va bien, al fin. Y bastantes puntos que no me... Mirad la ruptura este. ¡Uff! ¡Uff! Vamos a ayudar por los socios. Estoy listo. Vamos a usar la Oda, a ver. Vamos a usar la Oda, a ver. No es muy efectiva con el tío este, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Al fin está en las últimas, ya. Hay cerio en que diga. ¡Esto va a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Hasta en la próxima! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Se da recuperate, tenemos que tener a dos por encima de las 1500 Ataca a Rufus De nuevo Rufus Que ha dejado a Prince Rose con 111 y a Haid con 327 Primer auxilio para Prince Rose Eso lo hará De mi camino Estoy listo Un socio está jodido ya Vale, un eliminado Y ahí va lo que quiere Vamos a ponerle como un punto de debilidad de Rufus ¡Vamos de camino! Osea, el robo de puntos de vida al máximo. No, al fin tiene que recuperar la vida a Hanif. Ahí está, los 4 por encima de los 1000. Y da el turno a Rufus. Está recibiendo bien ese. Su turno. Paciencia. No lo que le queda. Paciencia, el pobre. Vamos muy rápido. Buah. Buen golpe de corazón. Ruptura de nuevo. La balón de punto de vida. A fin de nuevo. Vamos a recuperar la vida a Hanif. Eso lo hará. Dejando a mi arroa volar en verdad. Un ataque extra. Ya no le queda nada, eh. Primrose está bloqueada. Vamos a recuperar su vida. Vamos con este. Queda el Rufus. Rufus contra los 4. Ahora vemos que la lanza le hace daño. ¿Y el hacha? No. La lanza. Necesitaba un árbol aquí. Fuego salvaje. Vamos a probar, eh. No. Necesitaba un árbol aquí. Fuego salvaje. Por fin. Recupérate tú. Eso lo hará. No. 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 No sé qué va a hacer ahí para tener daño este día. Vale, ¿el trono sí? Estoy listo. Pasa la luna. O sea, las magias. Lo máximo que vamos a hacer aquí. Estoy listo. Vamos a guardar los puntos de ruptura hasta que Hannis le haga la ruptura del todo. Mata a caer. Me deja Hanni tocar ahora. Aquí no está nada. Estoy listo. Aquí vamos. Me interesa que tengan los máximos puntos de impulso del resto. Y no espera ningún turno en ello. Vamos a la de trono otra vez. Eso es. Y de nuevo. Y dan dos puntos de ruptura. Vamos. 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 Es que dejamos en ruptura a los dos, e intentamos con Hany hacerle el punto a Rufus. Me queda uno. Así Rufus, ruptura. Es nuestra oportunidad de quitarle el máximo de vida posible. Eso es, va a atacar a los lagallos. Hay que abrocharla porque nada. Vamos a recuperar a Hany Rufus. Ya, vuelto a empezar. Es mi turno. Buena. Muy buena, a serio. Estoy listo. Hany está tocada. Va a tener la posibilidad de hacer otro ataque. Que, al fin, así que vamos a realizar a Hany. Y empezamos con su trueno. A Rufus. Son siete turnos para hacer la ruptura. Estoy listo. No sobran los puntos de habilidad. Ya vamos. Vamos a regresar. Rufus... Y Hannity está tocada. Vamos a hacerle sin impulso. Me gusta, porque no hago observar los puntos disruptores o los impulsos, otras magias si lo hacen, quizás no. Dado de trono, de nuevo. Un eliminado. Estoy listo. Hany es la que mueve el botón ahora mismo. Tres. Tres. Me voy a ir sin puntualidad. Uff. Tres. 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 No tenemos tampoco la puesta. Recuperado. Punto dívida un aliado. 쟁. Hany, evidentemente, está a 42. Cereon está tocado. Y esta mujer, pues... No tengo que la olvida. Aquí no está nada. Miran dos turnos a Cereon. Vamos a, primero, curarlo. Y ahora justo a Hany le toca atacar. Vamos a usar el trueno. Ruptura. Y ataque. Eso es. Muy buen ataque. Estoy listo. Muy bien. No. No. No se lea un mejor. Seleza. No. 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 Bueno, hemos quitado más de 2.000 puntos de vida. Mire que está algo tocado, ¿eh? Voy a tener los 7 puntos. Es Jaime la única que puede hacer esto. Seguro no recuperado. No hay que hacer tampoco el robo de puntos de vida. Ya con Jaime a recuperar otra vez la otra vez. Hay de trono. Seis. Y seguramente invocará otra vez a... Ayuda Rufus. Hay de nuevo sin puntos de habilidad. Ahora si. Hay que recuperar a la Rufus. Eso lo hará. Fuera de mi camino. ¿Qué siguiente? ¡Lefus! ¡Hace mi posición! De ahí viene. Rufus. Me ataca. Un ataque simple. Muy poco daño lo hacemos. Y todavía no tiene el cartel. Y lo veis que está blanco todavía. No lo hemos hecho. Casi nada. Un ataque fuerte. Barbarte de él. Venga. Si tú ganas. Aquí no hay nada. Estoy listo. Ahí es de objeto. Vamos a darle también un... ...puntos de aliado... ...a Acerion. ...a Acerion. Ojito a Rufus. He preparado un especial. Está a tres puntos, eh. ...a Acerion. Espérate ahora que va a soltar aquí ahora. ¿Hemos resistido? Hemos dejado a Acerion y a Prince Rose. Tocados. Rehabilitar. Acerion. ¡Vale! Trono. Viene otra vez él. Retrono. Cultura. Vale. Serene es la tuya, hoy es de ladrón, ladrón de punto de vida. ¿Qué hago? Rehabilito a Prince Rose. Conseguirá Prince Rose llegar antes de él. Ah, sí. Rehabilitar. Hoda nocturna. 822. Y la Hanif hace un especial ataque aquí. Oh, tengo puntos. No creo que lo puedo hacer. Vale, porquería de ataque. Y ataque al mundo que no le he hecho nada. Boticario, muy flexible. Prince Rose. Objeto. Punto de habilidad. Hanif. Aquí. Venga, si tú quieras. Estoy listo. Quizás tenía un nivel más reservado de hacer luego despreparado bien el ataque. Naito, traiga tus días. Muy mal. Estoy lista. Puntura de habilidad. Puntura de habilidad. Ahora al fin. No quería ayudar. Ya tenemos entretenimiento para los otros tres. Mientras Hanif se pega con el trueno. Al fin es la tuya. Al fin es la tuya. ¿Qué? ¡Vamos a nuestro! ¡Puntura de habilidad! Voy a probar otro ataque especial de esos. Vamos a rebañar a todos. No solo uno. Toda nocturna. Ahí viene Rufus. Jalip butocada. Ya se podemos quitar más vida que del otro. 700. En el momento no ha caído ninguno en el combate. Pero... No. Ha sido un fallo muy grande. Objetos. No he visto que al fin estaba inconsciente. Regula muchos puntos de... Baja ahí. Lo necesita. Si o si. Golpe rápido. He casi salido. Te mire a la cara. La cara no ha eliminado. Pero el 560 es la de vida. Al fin te necesitamos ya. Silvina el Hunt de comenzar. hostia dios el combate peleón Ferenla aguanta como puede. Ferenla también. Vamos a guardar los puntos de ruptura ya. Podemos usar un trueno. Vamos a guardar otro turno. Recupérate. Recupera Brinrose. ¡Suscríbete! Se ha quedado Rufus ante el peligro. Ahí va a atacar a Hany. Y ahora está respirando hondo. Ahora es el momento justo en que tenemos que actuar. ¡Para Arterio! ¡Para Cernia! ¡Se ha quedado! ¡Para Cernia! ¡Para Cernia! ¡Para Cernia! ¡Para Cernia! T-400. Dejé a mi arroba a volar. No haré nada. ¡No puede! Vamos a curarnos. Ya Brinrose. Solo duró un turno la ruptura Rufus. Está en rojo ya. Por fin. Y 800. Muy buena. Ahora si. Volvemos otra vez. Está también en ruptura. Genial. A los 900. Muy tocado. Muy 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 tocado. Ya casi que la atacamos. Así lo tiramos ya de un golpe normal. Igualmente Haniel vuelve otra vez a las andadas. Tiene unos puntos de habilidad suficientes como para... Para ir quitándole. No, 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 no. 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 Esto es un ataque normal. No, 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 no. ¿Qué es esto? Dejame inconsciente a los personajes. Puede haber un personaje que marque los puntos de vida que le quitan a uno. Por ejemplo, Zeus o alguno tiene esa Aerofilia. Lo que le va quedando cada uno. Más allá con la espada que le quitan a más o menos. ¡Vamos! Ven aquí, si lo pudieras. ¡Listos! 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 ¡Esto lo hará! ¡Esto lo hará! ¡Nada nada! Y bueno, si tenemos que recuperar a alguien más, pues... Prince Rose. Estamos todos preparados, ¿eh? A apoyarle el golpe final. Le quedan tres. Ahí viene. El segundo. ¡Listos! 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 Hanit que repite siempre al final del principio. De turno. Hay un golpecito. Ruf no va a atacar ya. Ya no lo tiene la posibilidad. Así que lo atacamos ya con la espada. ¡Listos! Es preparada. Cierto. Si me voy a atacar. Un último golpe. ¡Respira! 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 Respira. Ahí está. La ruptura. Y es el final. Un solo sabía. Parece que se ha quedado como parado. Pero esta es la última. Venga, 700 puntos, ahí viene el golpe final. Había de trono. Me aguanta, eh. Esa ya no, 832. De Queen Rose. No se le viven ninguno. A ver qué pasa ahora. Listen to me. Da palmao, una mena, faltan dos. Lady Primrose, fine then. Lady Primrose, that's right. Lady Primrose, thank you very much. Faith shall be your shield. Lady Primrose. 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 Queen Primrose admona la увyetierno fic en su rompiente. 空. Lady Primrose两持 esperan la caricia en su avious de arabe. Lady Primrose. 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 En el próximo capítulo continuaremos con el segundo capítulo de Olberic que habíamos dejado después de visitarla aquí Bastión del Vencedor, recordad que habíamos hecho el viaje hacia aquí, hace dos capítulos o tres, o sea que haremos un traslado directamente al bosque y comenzaremos así la misión de Olberic para luego destinar los siguientes vídeos al oeste, aquí al bosque. En el segundo capítulo de 3 hay deciros, cumbre gantal y luego voy a continuar con Ophelia, Therion y por último Hanith y al fin, iremos completando siempre en círculo las misiones de los personajes según veamos el nivel también, porque a veces aquí ponemos capítulo 3, una binaria, ya estamos aquí mismo, o sea, está aquí muy cerca, pero aquí no vamos a ir por qué nivel, nivel 40. Es como que es muy, muy justito ahora mismo para acercarnos ahí y que nos, más ardiente. Bueno, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado este vídeo, sabéis, dale a like, suscribiros, espero en el próximo, hasta pronto. ¡Gracias!